Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy día es otro día de review. La Saucony Rai 9. Así que si quieren conocer más de esta zapatilla, por favor, a suscribirse, a darle el dedo para arriba y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Así que amigos, vamos a la cortina. Y amigos, como les comenté en la intro, hoy día vamos a hablar de esta zapatilla. La Saucony Rai 9, que es un modelo del 2019, finales del 2018, si no me equivoco. La llevo usando harto tiempo, más de un año. Más de un año para entrenamientos, así que vamos a conocer las características. El chasis y la media suela de la Saucony Rai 9 está adaptada para personas de menor peso y ritmos un poco más vivos. Para empezar, su drop en el talón es de 8 milímetros. Esta zapatilla tiene una altura de perfil de 19 milímetros en el antepie y 27 milímetros en talón. Y está destinada para personas de menos de 85 kilos y en especial por debajo de los 80 kilos. La base de esta zapatilla la convierte en una zapatilla muy estable. La EVA ligera de Saucony ocupa buena parte del talón. Esta zapatilla tiene una amortiguación excelente, con mejor transición, más fluida, más confortable y más agradable al tacto. Este modelo de Saucony tiene un drop de 8 milímetros y existen modelos para hombre y mujer. Los ritmos de los corredores que la ocupan entre 4.30 y 5.30 minutos del kilómetro. Y está destinado para corredores neutros. Su uso está compartido entre entrenamiento y competición. Este modelo está catalogado dentro de Saucony como una de las superventas. O sea, es su HIIT. Y lo que es lo característica es su sistema de amortiguación Ever Run. Que la hace ser una zapatilla súper, pero súper cómoda para entrenamientos y distancias largas. Es una zapatilla flexible, que al usarla se siente una sensación agradable al tacto con la superficie. Es una zapatilla que se puede ver un poco tosca y ancha, pero sí es muy cómoda y liviana. Ahora, en mi opinión, yo que la he usado más tiempo, igual digo más de un año usándola, es especial para un corredor neutro. Yo generalmente la ocupo con mis plantillas ortopédicas, pero, 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 en su modelo normal, cuando yo la ocupaba con sus plantillas que vienen de fábrica, siempre me faltaba un apoyo acá, por mi pronación y sobre todo en distancias más largas. La podía usar para entrenar distancias más cortas, cuando la fatiga no causaba efectos para la pronación. Pero en sí, no la usaría más, no la usaría para distancias muy largas, en mi caso. Pero, si tú eres un corredor neutro y quieres buscar comodidad y también un buen retorno de energía al correr, tú más de 10 kilómetros, 15, 21 o hasta una maratón, es una zapatilla súper cómoda. Es súper, pero súper cómoda. Los materiales de esta zapatilla, y acá, por ejemplo, yo, como les conté en un video anterior de la review de New Balance, que pasa por acá, en la review de mi 1500 versión 4, esta es una zapatilla ancha, en comparación con la New Balance que les conté en el video anterior, es una zapatilla más angosta, pero, sin embargo, mi zapatilla más angosta tenía menos roce con mi dedo mellígala. ¿Qué pasa? Mira, acá ya la he usado mucho menos kilómetros que la New Balance, y ya se está notando el roce y voy a terminar por romperla, yo creo, en un tiempo más. Y tienen mucho menos tiempo que la New Balance y tienen mucho menos kilómetros también. He usado súper poco para correr, para hacer unos cuantos kilómetros. De hecho, deben tener unos 100, 200 kilómetros menos que la New Balance que les mostré en el video anterior. Pero eso, a mí me ha pasado hasta con las saídas que he roto esto acá. Con las únicas zapatillas que no me ha pasado, esto del dedo meñique, de las que usé anteriormente, es con las New Balance que les monté en el video anterior, y una de mis primeras zapatillas con las que empecé a correr fueron una Nike, y a ellas tampoco les pasó esto. Entonces, es un punto para los que tienen el mismo problema mío de que el meñique siempre le rompe las zapatillas, es un punto a considerar, pero en sí, en mi opinión, nunca lo he usado para competir, solamente para entrenar, distancias cortas, y cuando lo he usado con mis plantillas, también no he ido muy lejos, máximo 10 kilómetros. Pero se las recomiendo, si eres un corredor que pesa entre 80 y 85 kilos, de hecho, esta zapatilla es para un corredor pesado, que tenga esa cantidad de kilos llevando en su cuerpo, que en sí su característica principal es que tiene buen retorno de energía. Y es así, o sea, yo lo he sentido cuando corro, es muy cómodo correr con esta zapatilla, es muy cómodo. En sí, la amortiguación que da Socon y Everrun es muy buena, y lo he podido vivir con esta zapatilla. Así que vamos a concluir este video, si siendo las últimas características principales, es una zapatilla que tiene un peso normal entre las zapatillas que te dan buena amortiguación, y es ideal para principiantes, porque te dan una capacidad de retorno súper buena. Es una buena zapatilla para empezar a correr, es para corredores neutros, y que corran entre 4.30 a 5.30 el kilómetro. Pero en sí, esa velocidad le importa mucho, porque si tú corres a 6 el kilómetro o a 7, igual te va a servir esta zapatilla. Eso, amigos, cualquier comentario, cualquier consulta, por favor, abajo, si usan una Soconi, por favor, también, ¿qué tal les ha parecido correr con esta zapatilla? Y eso pues, amigos, ya saben, también me pueden contactar por mis redes sociales que están en la descripción para consultarme o hacerme cualquier comentario sobre cualquier tema de cualquier edad en mis videos. Estoy ahí siempre respondiendo, y por favor, a suscribirse, a darle adito para arriba, y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción, que están todas. Así que, nos vemos, y ojalá que les haya gustado. Adiós. Adiós.